¡Muy bien, amiguitos! Hoy aprenderemos a movernos como auténticos muertos vivientes. Hay dos formas, la clásica y la moderna. Yo personalmente soy más partidario de la manera clásica, pero tiene que haber de todos los cursos. Por favor, ¡seguidme todos! Oye, ¿qué? No sé tú, pero estoy a mi casa. A mí también. Llevo dos años en este colegio y me aburro mogullón. Dímelo a mí. Llevo seis. ¡Silencio! ¡Zombierrez, que le veo! Como íbamos diciendo... ¿Ve que es tu bocata? ¡Humano! ¿Y el tuyo? De cerebro. ¿Cerebro? Seis años ya. Seis años ya y nada. Sí, hasta la vecina hoy no me ha querido saludar. Seis años de marcha zombi y nada. Yo creo que las clases de zombificación servirán para algo. Mira, le hemos mordido. Gastamos una pasta y nada. Yo creo que eso del colegio no es buena idea. Tranquilo, cariño. Yo creo que se convertirá. ¡Aníbal! Hola, hijo. ¿Qué tal las clases? Son un rollo. Pero, hijo, ¿tienes que hacer un esfuerzo? Es que siempre es lo mismo. Mira, tenemos una sorpresa para ti. Este domingo es la marcha zombi. Así que se acabó el aburrimiento. ¡Qué guay! Vamos a casa a prepararlo todo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.